El senador de la República, Benjamín Robles Montoya, ratificó ante la 62 legislatura local su solicitud de un juicio político contra el exgobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, argumentando que el exmandatario saqueó al Estado por más de 30 mil millones de pesos. Insistió que hay pruebas de la corrupción de Gavino Cue, Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzagualcoyot Salvatierra y Jorge Castillo, mismos que a decir del funcionario deben responder por el saqueo que hicieron a los recursos de los oaxaqueños. El senador acusó a Jorge Castillo de ser el principal cómplice y presta nombres de Gavino Cue, a quien dijo se le debe encarcelar por robarse el dinero del combate a la pobreza y a la salud de los oaxaqueños. Yo vengo hoy a ratificar, conforme lo indica el procedimiento, mi solicitud de juicio político en contra de Gavino Cue por desviación de recursos, por enriquecimiento ilícito, mostrando como pruebas, como lo he hecho en su momento, inclusive oficiales, más de 10 mil millones de pesos que se quedan cortos con lo que hemos conocido después de mucho tiempo, una deuda que creció de 4 a 14 mil millones de pesos, una serie de recursos que quedaron pendientes de pagar a proveedores. Estamos hablando, desde mi punto de vista, de más de 30 mil millones de pesos que Gavino Cue y un grupo de cercanos colaboradores, o mejor dicho secuaces, se embolsaron. Hoy que tenemos otros casos, como el de Veracruz, con Javier Duarte, con César Duarte de Chihuahua, Borges de Quintana Roo, les digo honestamente, y yo que reviso lo que sucede en esos estados, todos esos personajes parecieran niños de pecho comparados con Gavino Cue. Consideró que sí hay forma para que la PGR y otras autoridades confisquen los bienes de Gavino Cue y otros de sus exfuncionarios, que se pasean en Oaxaca como si no hubieran hecho nada. Consideró que sí hay forma para que la PGR y otras autoridades confisquen los bienes de Gavino Cue y otros de sus exfuncionarios, que se pasean en Oaxaca como si no hubieran hecho nada. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.